Mi mensaje no quiere responder, yo no sé qué pasó, no sé qué le hice Ya no contesta mi llamada, pero en su historia se contradice Porque en el fondo suena la canción que parriamos bien loco aquella noche Tú la estás guayando con otro, pero queriendo que yo te roce Pero picadita en bajita tú vas a caer, la suertecita DJ déjala caer Te enganchadita la nena con el boba girl, pero cuando salga yo soy quien la va a romper Pic, picadita en bajita tú vas a caer, la suertecita DJ déjala caer Te enganchadita la nena con el boba girl, pero cuando salga yo soy quien la va a romper Picadita cuando salga Pitya y los ojos rojos Mami, tú llegas sudadita, borrachita y como quieras te la como, yo te la como. Nasty, nasty como tú, como llores hija, tú dale, rompe la disco, que yo te voy a romperle el culo cuando salgas. Dime, what you wanna do, que te la amo completa. Donde no te da la luz, salí, pereja, que no sé, chula no parece sexy. Tira a los nenes y a la nena, la gatita y unisex. Besito en la pussy, besito en la ney, ya pere la disco. Pero chingame y ve con el outie. Pica y ten bajita, tú vas a caer, tu suertecita, DJ, déjala caer. Tengo un chajito con tu gatito para de ver, pero cuando salgas a mí a quién se va a comer. Pica y ten bajita, tú vas a caer, tu suertecita, DJ, déjala caer. Tengo un chajito, la nena con el boba game, pero cuando salga yo soy quien la va a romper. Saca la paca, la jovel, que las nenas están twerkeando, tú no ves. Tu gata disco perreando y no sabes, si quieres una de verdad, déjame saber. Lo de maleante, con tu diamante, si no comete este crimen, no eres gante. Haciendo escante, como Nicky antes, tal vez pongamos esta noche interesante. Y yo te quiero romperle eso ahí adelante. Tú eres puta y fina, pero gante. Yo no he visto cosas semejantes. Y te veo peleando con él, pero con la mirada tú me quieres comer. Eres hija de Dios y hermana de Lucifer. Te gusta la candela, eres adicta, joder. Adicta. En bajita, tú vas a caer, esta noche calladita. No hagas el corazón, otra cosa te palpita. Déjalo y te esperaré. Ya, yo, ¿tú estás donde tienes? Tú pica y tan bajita tú vas a caer. La suertecita DJ, déjala caer. Te enganche a la nena con el Boba Girl. Pero cuando salga yo soy quien la va a romper. Tú pica y tan bajita tú vas a caer. Suertecita DJ, déjala caer. Te enganche a la nena con el Boba Girl. Pero cuando salga yo soy quien la va a romper. ¡Uy! Pica y tan bajita tú vas a caer. Ay, sueltecita, DJ, déjala caer Te enganchadito con su gato y no para de ver Pero cuando salgas, mami, ¿a quién se va a comer? The 408, baby Mis mensajes no quieren responder Yo no sé qué pasó, no sé qué le hice Ya no contestan mi llamada Pero en su historia se contradice Porque en el fondo suena la canción Que perreamos bien locos aquella noche Tú la estás guayando con otro Pero queriendo que yo te roce Pero pica y tan bajita tú vas a caer La sueltecita, DJ, déjala caer Te enganchadita la nena con el bobaquel Pero cuando salga yo soy quien la va a romper Pica y tan bajita tú vas a caer La sueltecita, DJ, déjala caer Te enganchadita la nena con el bobaquel Pero cuando salga yo soy quien la va a romper Pica y tan bajita cuando salga 50 Y los ojos rojos Mami, tú llegas sudadita Borrachita y como quieras te la como Yo te la como Nasty, nasty como tú Como yo reír a la cuda le rompo la disco Que yo te voy a romper la cuda cuando salgas Dime what you wanna do que te la amo completa Donde no te da la luz salen perreja como sex Con ella no parece sexo Tira a los nenes y a la nena y a la gatita y unicex Besito en la pussy, besito en la neya Pero en la disco Pero chingame y ve con el Aussie Pica y tan bajita tú vas a caer De sueltecita, DJ, déjala caer Te enganchadita con tu gatito para de ver Pero cuando salga es a mí a quien se va a comer Pica y tan bajita tú vas a caer De sueltecita, DJ, déjala caer Te enganchadita la nena con el bobaquel Pero cuando salga yo soy quien la va a romper Saca la paca a la jovel Que las nenas están twerkeando, tú no ves Tu gatadita perreando y no sabes Si quieres una de verdad déjame saber Lo de maleante con tu diamante Si no comete este crimen no eres cante Haciendo escante como ni un gigante Tal vez pongamos esta noche interesante Y yo te quiero romperle eso ahí adelante Tú eres puta y fina pero gante Yo no he visto cosas semejantes Y te veo peleando con él Pero con la mirada tú me quieres comer Eres hija de Dios y hermana de Lucifer Te gusta la candela, eres adicta, joder Adicta En bajita tú vas a caer esta noche calladita No es el corazón, otra cosa te palpita Déjalo y te esperaré Pica y tan bajita tú vas a caer La suertecita DJ déjala caer Te enganchadita la nena con el Boba Girl Pero cuando salga yo soy quien la va a romper Pica y tan bajita tú vas a caer La suertecita DJ déjala caer Te enganchadita la nena con el Boba Girl Pero cuando salga yo soy quien la va a romper Pica y tan bajita tú vas a caer La suertecita DJ déjala caer Te enganchadito con su gato y no para de ver Pero cuando salga es a mí a quien se va a comer Mi mensaje no quiere responder Yo no sé qué pasó, no sé qué le hice Ya no contestan mi llamada Pero en su historia se contradice Porque en el fondo suena la canción Que perreamos bien loco aquella noche Tú la estás guayando con otro Pero queriendo que yo te roce Pero en su historia se traduce Y no para de ver La suertecita DJ déjala caer Te enganchadita la nena con el Boba Girl Pero cuando salga yo soy quien la va a romper Pica y tan bajita tú vas a caer La suertecita DJ déjala caer Te enganchadita la nena con el Boba Girl Pero cuando salga yo soy quien la va a romper Pica y tan bajita tú vas a caer Mami tú llegas sudadita Borrachita y como quieras te la como Yo te la como Nasty, nasty como tú Como llores hija tú dale a romper la disco Que yo te voy a romper el culo cuando salgas Dime where you wanna look hasta el amor completa Donde no te da la luz salí perreja que no sé Con ella no parece sexy Tira a los nenes y a la nena en la gatita y unisex Besito en la pussy, besito en la ney Ya perre la disco Pero chingame y ve con el Aussie Porque alo Pica y tan bajita tú vas a caer Tu suertecita DJ déjala caer Te enganchadita con tu gati no para de ver Pero cuando salga es a mía quien se va a comer Pica y tan bajita tú vas a caer La suertecita DJ déjala caer Te enganchadita la nena con el Boba Girl Pero cuando salga yo soy quien la va a romper Saca la paca la jovel que las nenas están twerkeando Tú no ves tu gati perreando y no sabes si quieres una de verdad déjame saber Lo de maleante con tu diamante Si no comete este crimen no eres gante Haciendo escante como Nicky antes Tal vez pongamos esta noche interesante Y yo te quiero romperle eso allá delante Tú eres puta y fina pero gante Yo no he visto cosas semejantes Y te veo perreando con él Pero con la mirada tú me quieres comer Eres hija de Dios y hermana de Lucifer Te gusta la candela eres adicta joder En bajita tú vas a caer esta noche calladita No hagas el corazón otra cosa te palpita Déjalo y te esperaré Pica y tan bajita tú vas a caer La suertecita DJ déjala caer Te enganchadita la nena con el Boba Girl Pero cuando salga yo soy quien la va a romper Pica y tan bajita tú vas a caer La suertecita DJ déjala caer Te enganchadita la nena con el Boba Girl Pero cuando salga yo soy quien la va a romper Pica y tan bajita tú vas a caer La suertecita DJ déjala caer Te enganchadita con su gato y no para de ver Pero cuando salga es a mía quien se va a comer The 408 baby Mi mensaje no quiere responder Yo no sé qué pasó, no sé qué le hice Ya no contesta mi llamada Pero en su historia se contradice Porque en el fondo suena la canción Que perreamos bien locos aquella noche Tú la estás guayando con otro Pero queriendo que yo te roce Pero pica y tan bajita tú vas a caer La suertecita DJ déjala caer Te enganchadita la nena con el Boba Girl Pero cuando salga yo soy quien la va a romper Pica y tan bajita tú vas a caer La suertecita DJ déjala caer Te enganchadita la nena con el Boba Girl Pero cuando salga yo soy quien la va a romper Pica y tan bajita tú vas a caer Borrachita y como quieras te la como Yo te la como Nasty, nasty como tú Como yo reír a tú dale romper la disco Que yo te voy a romper el culo cuando salga Dime what you wanna do que te la amo completa Donde no te da la lucha ni pereja como sex Con ella no parece sexy Tira a los nenes y a la nena en la gatita Unicex Besito en la pussy, besito en la neya F.R. en la disco Pero chingame y ve con el Aussie Porque ale Pica y tan bajita tú vas a caer La suertecita DJ déjala caer Te enganchadita con tu gato y no para de ver Pero cuando salga es a mí a quien se va a comer Pica y tan bajita tú vas a caer La suertecita DJ déjala caer Te enganchadita la nena con el boba gay Pero cuando salga yo soy quien la va a romper Saca la paca a la jovel Que las nenas están twerkeando y tú no ves Tu gata disco perreando y no sabes Si quieres una de verdad déjame saber Lo de maleante con tu diamante Si no comete este crimen no eres gante Haciendo escante como Niki antes Dale pongamos esta noche interesante Y yo te quiero romperle eso allá delante Tú eres puta y fina pero gante Yo no he visto cosas semejantes Y te veo perreando con él Pero con la mirada tú me quieres comer Eres hija de Dios y hermana de Lucifer Te gusta la candela y eres adicta joder Adicta En bajita tú vas a caer esta noche callajita No es el corazón otra cosa te palpita Léjalo y te esperaré Pica y tan bajita tú vas a caer La suertecita DJ déjala caer Pero cuando salga yo soy quien la va a romper Pero cuando salga yo soy quien la va a romper Pica y tan bajita tú vas a caer La suertecita DJ déjala caer Te enganchadito con su gato y no para de ver Pero cuando salga es a mí a quien se va a comer Mi mensaje no quiere responder Yo no sé qué pasó, no sé qué le hice Ya no contestan mi llamada Pero en su historia se contradice Porque en el fondo suena la canción Que parriamos bien locos aquella noche Tú la estás guayando con otro Pero queriendo que yo te roce Pero pica y tan bajita tú vas a caer La suertecita DJ déjala caer Te enganchadita la nena con el boba girl Pero cuando salga yo soy quien la va a romper Pica y tan bajita tú vas a caer La suertecita DJ déjala caer Te enganchadita la nena con el boba girl Pero cuando salga yo soy quien la va a romper Pica y tan bajita cuando salga 58 los ojos rojos Mami tú llegas sudadita borrachita y como quiera te la como Yo te la como Nasty, nasty como tú, como llores hija tú dale romper la disco Que yo te voy a romper el culo cuando salga Dime where you wanna do que es el amor completo Donde no te da la luz a limparreja como sexo ya no parece sexo Tira a los nenes y a la nena y a la gatita unisex Besito en la pussy besito en la neya Pero es la disco pero chinga en mi be con el outing Pica y tan bajita tú vas a caer Suertecita DJ déjala caer Te enganchadita con tu gati no para de ver Pero cuando salga jami a quien se va a comer Pica y tan bajita tú vas a caer Suertecita DJ déjala caer Te enganchadita la nena con el boba girl Pero cuando salga yo soy quien la va a romper Saca la paca a la jovel Que las nenas están twerkeando Tú no ves Tu gata disco perreando y no sabes Si quieres una de verdad déjame saber Lo de maleante con tu diamante Si no comete este crimen no eres gante Haciendo escante como niquillante Dale pongamos esta noche interesante Y yo te quiero romperle eso ahí adelante Tú eres puta y fina pero gante Yo no he visto cosas semejantes Y te veo perreando con él Pero con la mirada tú me quieres comer Eres hija de Dios y hermana de Lucifer Te gusta la candela eres adicta joder Adicta En bajita tú vas a caer esta noche calladita No es el corazón otra cosa te palpita Déjalo y te esperaré Picaíta en bajita tú vas a caer La suertecita DJ déjala caer Tengo en chajita la nena con el Boba Girl Pero cuando salga yo soy quien la va a romper Picaíta en bajita tú vas a caer La suertecita DJ déjala caer Tengo en chajita la nena con el Boba Girl Pero cuando salga yo soy quien la va a romper Picaíta en bajita tú vas a caer La suertecita DJ déjala caer Tengo en chajito con su gato y no para de ver Pero cuando salga es a mía quien se va a comer Mi mensaje no quiere responder Yo no sé qué pasó, no sé qué le hice Ya no contesta mi llamada Pero en su historia se contradice Porque en el fondo suena la canción Que perreamos bien loco aquella noche Tú la estás guayando con otro Pero queriendo que yo te roce Pero picaíta en bajita tú vas a caer La suertecita DJ déjala caer Tengo en chajita la nena con el Boba Girl Pero cuando salga yo soy quien la va a romper Picaíta en bajita tú vas a caer La suertecita DJ déjala caer Está enganchadita la nena con el Boba Girl Pero cuando salga yo soy quien la va a romper Picaíta cuando salga Pitya y los ojos rojos Mami tú llegas sudadita Borrachita y como quieras te la como Yo te la como Nasty, nasty como tú Como yo reír a tu darle romper la disco Que yo te voy a romper la el cu cuando salga Dime where you wanna do que te la amo completa Donde no te da la lucha limpia reja que no sé Con la no parece sexy tira a los nenes y a la nena en la gatita y unicex Besito en la pussy besito en la neya pero en la disco Pero chingame y ve con el Aussie Picaíta en bajita tú vas a caer Y yo te veo perreando y no sabe si quieres una de verdad déjame saber Lo de maleante con tu diamante si no comete este crimen no eres Gantt Haciendo el cante como Nicky antes tal le pongamos esta noche interesante Y yo te quiero romperle eso allá adelante Tú eres puta y fina pero Gantt Tú eres puta y fina pero Gantt Yo no he visto cosas semejantes Y te veo perreando con él pero con la mirada tú me quieres comer Eres hija de Dios y hermana de Lucifer Te gusta la candela eres adicta joder Adicta En bajita tú vas a caer esta noche y callajita No hagas el corazón otra cosa te palpita Déjalo y te esperaré Picaíta en bajita tú vas a caer La suertecita DJ déjala caer Te enganchajita la nena con el Boba Girl Pero cuando salga yo soy quien la va a romper Picaíta en bajita tú vas a caer La suertecita DJ déjala caer Te enganchajita la nena con el Boba Girl Pero cuando salga yo soy quien la va a romper Picaíta en bajita tú vas a caer La suertecita DJ déjala caer Te enganchajita la nena con el Boba Girl Enganchadito con su gato y no para de ver Pero cuando salgas, mami, ¿a quién se va a comer? The 408, baby Mis mensajes no quieren responder Yo no sé qué pasó, no sé qué le hice Ya no contestan mi llamada Pero en su historia se contradice Porque en el fondo suena la canción Que parreamos bien locos aquella noche Tú la estás guayando con otro Pero queriendo que yo te roce Pero pica y tan bajita tú vas a caer La suertecita DJ déjala caer Te enganchadita la nena con el bobaquel Pero cuando salga yo soy quien la va a romper Pica y tan bajita tú vas a caer La suertecita DJ déjala caer Te enganchadita la nena con el bobaquel Pero cuando salga yo soy quien la va a romper Pica y tan bajita cuando salga 50 y hay los ojos rojos Mami, tú llegas sudadita borrachita y como quieras te la como Yo te la como Nasty, nasty como tú Como yo reír a tu dale romper la disco Que yo te voy a romper el culo cuando salga Dime what you wanna do que te la amo completa Donde no te da la lucha ni perreja como sexo Ya no parece sexo A los nenes y a la nena y a la gatita y unicex Besito en la pussy, besito en la ney Ella fue relajico pero chingame y ve con el Aussie Pica y tan bajita tú vas a caer Suertecita DJ déjala caer Tengo enganchadita con tu gatito para de ver Pero cuando salga es a mí a quien se va a comer Pica y tan bajita tú vas a caer Suertecita DJ déjala caer Tengo enganchadita la nena con el bobaquel Pero cuando salga yo soy quien la va a romper Saca la paca a la jovel Que las nenas están twerkeando tú no ves Tu gatadita perreando y no sabes Si quieres una de verdad déjame saber Lo de maleante con tu diamante Si no comete este crimen no eres gante Haciendo escante como Nicky Gante Tal vez pongamos esta noche interesante Y yo te quiero romperle su ayalante Tú eres puta y fina pero gante Yo no he visto cosas semejantes Y te veo peleando con él Pero con la mirada tú me quieres comer Eres hija de Dios y hermana de Lucifer Te gusta la candela eres adicta joder Adicta En bajita tú vas a caer esta noche calladita No es el corazón otra cosa te palpita Déjalo y te esperaré Chacho, ¿tú estás dónde tienes? Pica y tan bajita tú vas a caer Suertecita DJ déjala caer Tengo enganchadita la nena con el bobaquel Pero cuando salga yo soy quien la va a romper Pica y tan bajita tú vas a caer Tengo enganchadita la nena con el bobaquel Pero cuando salga yo soy quien la va a romper Pica y tan bajita tú vas a caer Suertecita DJ déjala caer Tengo enganchadita con su gato y no para de ver Pero cuando salga mami a quien se va a comer Mi mensaje no quiere responder Yo no sé qué pasó, no sé qué le hice Ya no contestan mi llamada Pero en su historia se contradice Porque en el fondo suena la canción Que parreamos bien loco aquella noche Tú la estás guayando con otro Pero queriendo que yo te roce Pero pica y tan bajita tú vas a caer Suertecita DJ déjala caer Tengo enganchadita la nena con el bobaquel Pero cuando salga yo soy quien la va a romper Pica y tan bajita tú vas a caer Suertecita DJ déjala caer Tengo enganchadita la nena con el bobaquel Pero cuando salga yo soy quien la va a romper Pica y tan bajita tú vas a caer Mami tú llegas sudadita Borrachita y como quiera te la como Yo te la como Nasty, nasty como tú Como llora y la cuda le rompe la disco Que yo te voy a romper la disco cuando salgas Dime where you wanna do que es el amor completa Donde no te da la luz a limparreja que no sé Tú ya no pareces sexy Tira a los nenes y a la nena y a la gatita unisex Besito en la pussy besito en la ney Ya fue relajico Pero chinga en mi be con el outie Urquial Pica y tan bajita tú vas a caer Suertecita DJ déjala caer Tengo enganchadita con tu gato y no para de ver Pero cuando salgas a mía ¿quién se va a comer? Pica y tan bajita tú vas a caer Suertecita DJ déjala caer Tengo enganchadita la nena con el boba gay Pero cuando salgas yo soy quien la va a romper Saca la paca a la jovel Que las nenas están twerkeando tú no ves Tu gata disco perreando y no sabes Si quieres una de verdad déjame saber Lo de maleante con tu diamante Si no comete este crimen no eres gante Haciendo escante como Nicky antes Dale pongamos esta noche interesante Y yo te quiero romperle eso ahí alante Tú eres puta y fina pero gante Yo no he visto cosas semejantes Y te veo peleando con él Pero con la mirada tú me quieres comer Eres hija de Dios y hermana de Lucifer Te gusta la candela, eres adicta joder Enmajita tú vas a caer esta noche y callajita No hagas el corazón otra cosa te palpita Déjalo y te esperaré Picaíta enmajita tú vas a caer Suertecita DJ déjala caer Tengo enganchadita la nena con el boba gay Pero cuando salga yo soy quien la va a romper Picaíta enmajita tú vas a caer Suertecita DJ déjala caer Tengo enganchadita la nena con el boba gay Pero cuando salga yo soy quien la va a romper Picaíta enmajita tú vas a caer Suertecita DJ déjala caer Tengo enganchadita con su gato y no para de ver Pero cuando salga es a mí a quien se va a comer 408 baby Mis mensajes no quieren responder Yo no sé qué pasó, no sé qué le hice Ya no contesta mi llamada Pero en su historia se contradice Porque en el fondo suena la canción Que perreamos bien loco aquella noche Tú la estás guayando con otro Pero queriendo que yo te roce Yeah Yeah Pero picaíta enmajita tú vas a caer Suertecita DJ déjala caer Tengo enganchadita la nena con el boba game Pero cuando salga yo soy quien la va a romper Picaíta, bajita, tú vas a caer. Ta suertecita, DJ, déjala caer. Ta enganchadita la nena con el boba girl. Pero cuando salga yo soy quien la va a romper. Picaíta, cuando salga PTA y los ojos rojos. Mami, tú llegas sudadita, borrachita y como quiera te la como. Yo te la como. Nasty, nasty como tú. Como yo reíga tú, dale, rompe la disco. Que yo te voy a romper el culo cuando salga. Dime what you wanna do, que estoy la mo' completa. Donde no te da la lucha ni perreja como sex. Oigan, no pareces sexy. Tira a los nenes y a la nena, la gatita y unicest. Besito en la pussy, besito en la ney. Ya fue relajico, pero chinga mi be con el Aussie. Picaíta, bajita, tú vas a caer. Tu suertecita, DJ, déjala caer. Te enganchadito con tu gato y no para de ver. Pero cuando salga, jamea, ¿quién se va a comer? Picaíta, bajita, tú vas a caer. Suertecita, DJ, déjala caer. Tengo enganchadita la nena con el boba gay. Pero cuando salga, yo soy quien la va a romper. Saca la paca, la jovel, que las nenas están twerkeando, tú no ves. Tu gata disco perreando y no sabes. Si quieres una de verdad, déjame saber. ¿A qué? Lo de maleante con tu diamante. Si no comete este crimen, no eres gante. Haciendo escante como Niki antes. Dale, pongamos esta noche interesante. Y yo te quiero romperle su ayalante. Tú eres puta y fina, pero gante. Yo no he visto cosas semejantes. Y te veo perreando con él. Pero con la mirada tú me quieres comer. Eres hija de Dios y hermana de Lucifer. Te gusta la candela, eres jadicta, joder. Jadicta. Enmajita tú vas a caer esta noche callajita. No hagas el corazón, otra cosa te palpita. Déjalo y te esperaré. Chacho, ¿tú entra dónde tienes? Picajita, enmajita tú vas a caer. La suertecita DJ, déjala caer. Tengo enganchadita la nena con el boba gay. Pero cuando salga, yo soy quien la va a romper. Picajita, enmajita tú vas a caer. La suertecita DJ, déjala caer. Tengo enganchadita la nena con el boba gay. Pero cuando salga, yo soy quien la va a romper. Picajita, enmajita tú vas a caer. La suertecita DJ, déjala caer. Tengo enganchadito con su gato y no para de ver. Pero cuando salga, mami, ¿a quién se va a comer? 408, baby. Mi mensaje no quiere responder. Yo no sé qué pasó, no sé qué le hice. Ya no contesta a mi llamada, pero en su historia se contradice. Porque en el fondo suena la canción que parreamos bien loco aquella noche. Tú la estás guayando con otro, pero queriendo que yo te roce. Yeah. Pero picajita, enmajita tú vas a caer. La suertecita DJ, déjala caer. Tengo enganchadita la nena con el boba gay. Pero cuando salga, yo soy quien la va a romper. Picajita, enmajita tú vas a caer. La suertecita DJ, déjala caer. Tengo enganchadita la nena con el boba gay. Pero cuando salga, yo soy quien la va a romper. Picajita, cuando salga 50 y hay los ojos rojos. Mami, tú llegas sudadita, borrachita y como quiera te la como. Yo te la como. Nasty, nasty como tú. Como llora y la escuda le rompe la disco. Que yo te voy a romper la escuda cuando salgas. Dime, what you wanna do? Que te la amo completa. Donde no te da la luz a limparreja que no sé. Te la no parece sexy. Tira a los nenes y a la nena, la gatita unisex. Besito en la pussy, besito en la neya. Pero es la disco. Pero chingame y ve con el outing. Picajita, enmajita tú vas a caer. Tu suertecita DJ, déjala caer. Tengo enganchadita con tu gato y no para de ver. Pero cuando salga, jamia, ¿quién se va a comer? Picajita, enmajita tú vas a caer. La suertecita DJ, déjala caer. Tengo enganchadita la nena con el boba gay. Pero cuando salga, yo soy quien la va a romper. Saca la paca, dale a llover. Que las nenas están twerkeando, tú no ves. Tu gata disco perreando y no sabes. Si quieres una de verdad, déjame saber. Lo de maleante, con tu diamante. Si no comete este crimen no eres gante. Haciendo escante, como ni guiante. Tal vez pongamos esta noche interesante. Y yo te quiero romperle eso ahí adelante. Tú eres puta y fina pero gante. Yo no he visto cosas semejantes. Y te veo peleando con él. Pero con la mirada tú me quieres comer. Eres hija de Dios y hermana de Lucifer. Te gusta la candela, eres adicta, joder. Adicta. Picaíta en bajita, tú vas a caer. Te ha suertecita, DJ, déjala caer. Te ha enganchadita la nena con el boba girl. Pero cuando salga, yo soy quien la va a romper. Picaíta en bajita, tú vas a caer. Te ha suertecita, DJ, déjala caer. Te ha enganchadito con su gata y no para de ver. Pero cuando salga, jami, ¿a quién se va a comer? The 408, baby. Mi mensaje no quiere responder. Yo no sé qué pasó, no sé qué le hice. Ya no contesta mi llamada, pero en su historia se contradice. Porque en el fondo suena la canción Que parriamos bien locos aquella noche. Tú la estás guayando con otro, pero queriendo que yo te roce. Pero picajita en bajita, tú vas a caer. Te ha suertecita, DJ, déjala caer. Te ha enganchadita la nena con el boba girl. Pero cuando salga, yo soy quien la va a romper. Picajita en bajita, tú vas a caer. Ta suertecita, DJ, déjala caer. Te ha enganchadita la nena con el boba girl. Pero cuando salga, yo soy quien la va a romper. Picajita. Cuando salga dólares cuando desperdisme. ¿P willst transactional o por qué la astonishing Sonic? Mami, tú llegas sudadita, borrachita y como quieras te la como, yo te la como. Nasty, nasty como tú, como yo reíga tú, dale a romper la disco, que yo te voy a romper el culo cuando salgas. Dime, what you wanna do, que te la amo completa. Donde no te da la luz, a la limparreja como sexo, ya no parece sexy. Tira a los nenes y a la nena, la gatita y unicest. Besito en la pussy, besito en la neya, pero en la disco, pero chingame y ve con el Aussie. Oh yeah, hey, picaíta en bajita, tú vas a caer, tu suertecita, DJ, déjala caer. Tengo un chajito con tu gato y no para de ver, pero cuando salga, déjame a quien se va a comer. Picaíta en bajita, tú vas a caer, tu suertecita, DJ, déjala caer. Tengo un chajito a la nena con el boba gay, pero cuando salga yo soy quien la va a romper. Saca la paca, la jovel, que las nenas están twerkeando, tú no ves. Tú vas a caer perreando y no sabes, si quieres una de verdad, déjame saber. Lo de maleante, con tu diamante, si no comete este crimen, no eres gante. Haciendo escante, como Nicky antes, tal vez pongamos esta noche interesante. Y yo te quiero romperle su ayalante, tú eres puta y fina, pero gante. Yo no he visto cosas semejantes y te veo perreando con él, pero con la mirada tú me quieres comer. Eres hija de Dios y hermana de Lucifer, te gustan las candelas, eres adicta, joder. En bajita, tú vas a caer esta noche y calladita. No hagas el corazón, otra cosa te palpita, déjalo y te esperaré. Chacho, ¿tú trajo te tienes? Pica y tan bajita tú vas a caer, la suertecita DJ déjala caer. Te enganchadita la nena con el Boba Girl, pero cuando salga yo soy quien la va a romper. Pica y tan bajita tú vas a caer, la suertecita DJ déjala caer. Te enganchadita la nena con el Boba Girl, pero cuando salga yo soy quien la va a romper. Pica y tan bajita tú vas a caer, la suertecita DJ déjala caer. Te enganchadita con su gato y no para de ver, pero cuando salga yo soy quien la va a romper. The 408 Baby Mi mensaje no quiere responder, yo no sé qué pasó, no sé qué le hice. Ya no contesta mi llamada, pero en su historia se contradice. Porque en el fondo suena la canción que perreamos bien loco aquella noche. Tú la estás guayando con otro, pero queriendo que yo te roce. Pica y tan bajita tú vas a caer, la suertecita DJ déjala caer. Te enganchadita la nena con el Boba Girl, pero cuando salga yo soy quien la va a romper. Pica y tan bajita tú vas a caer, la suertecita DJ déjala caer. Te enganchadita la nena con el Boba Girl, pero cuando salga yo soy quien la va a romper. Pica y tan bajita tú vas a caer, la suertecita DJ déjala caer. Dime where you wanna do, que te la amo completa. Donde no te da la luz a limparreja como sexo, ya no parece sexo. Tira a los nenes y a la nena y a la gatita unisex. Besito en la pussy, besito en la neya, pero en la disco. Pero chinga y tan bajita tú vas a caer, la suertecita DJ déjala caer. Te enganchadita la nena con el Boba Girl, pero cuando salga yo soy quien la va a romper. Saca la paca, la jovel, que las nenas están twerkeando, tú no ves. Tu gata discos perreando y no sabes, si quieres una de verdad déjame saber. Lo de maleante, con tu diamante, si no comete este crimen no eres gante. Haciendo escante, como ni guiante, tal vez pongamos esta noche interesante. Y yo te quiero romperle eso allá delante, tú eres puta y fina pero gante. Yo no he visto cosas semejantes y te veo peleando con él, pero con la mirada tú me quieres comer. Eres hija de Dios y hermana de Lucifer, te gusta la candela, eres adicta joder. En bajita tú vas a caer esta noche calladita, no es el corazón, otra cosa te palpita. Déjalo y te esperaré. Haciendo estrés, ¿dónde tienes? Picaíta en bajita tú vas a caer, la suertecita DJ déjala caer. Te engancheíta la nena con el Boba Girl, pero cuando salga yo soy quien la va a romper. Picaíta en bajita tú vas a caer, la suertecita DJ déjala caer. Te engancheíta la nena con el Boba Girl, pero cuando salga yo soy quien la va a romper. Picaíta en bajita tú vas a caer, la suertecita DJ déjala caer. Te engancheíta con su gato y no para de ver, pero cuando salga es a mí a quien se va a comer. The 408 baby. Mi mensaje no quiere responder, yo no sé qué pasó, no sé qué le hice. Ya no contesta mi llamada, pero en su historia se contradice. Porque en el fondo suena la canción que parreamos bien locos aquella noche. Tú la estás guayando con otro, pero queriendo que yo te roce. Pero picaíta en bajita tú vas a caer, la suertecita DJ déjala caer. Te engancheíta la nena con el Boba Girl, pero cuando salga yo soy quien la va a romper. Picaíta en bajita tú vas a caer, la suertecita DJ déjala caer. Te engancheíta la nena con el Boba Girl, pero cuando salga yo soy quien la va a romper. Picaíta en bajita tú vas a caer, la suertecita DJ déjala caer. Picaíta en bajita tú vas a caer. Víjate en bajita tú vas a caer. Picaíta en bajita tú vas a caer. ¡Suscríbete! 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 Tú vas a caer esta noche y calladita No es el corazón, otra cosa te palpita Quédalo y te esperaré Ay, yo tu trago te tiene Picadita en bajita, tú vas a caer La suertecita, DJ, déjala caer Te enganchadita la nena con el boba girl Pero cuando salga yo soy quien la va a romper Picadita en bajita, tú vas a caer La suertecita, DJ, déjala caer Te enganchadita la nena con el boba girl Pero cuando salga yo soy quien la va a romper Picadita en bajita, tú vas a caer La suertecita, DJ, déjala caer Te enganchadita con su gato y no para de ver Pero cuando salga es a mía, ¿a quién se va a comer? The 408, baby Mis mensajes no quieren responder Yo no sé qué pasó, no sé qué le hice Ya no contestan mi llamada Pero en su historia se contradice Porque en el fondo suena la canción Que parreamos bien loco aquella noche Tú la estás guayando con otro Pero queriendo que yo te roce Pero picadita en bajita, tú vas a caer La suertecita, DJ, déjala caer Te enganchadita la nena con el boba girl Pero cuando salga yo soy quien la va a romper Picadita en bajita, tú vas a caer Te voy a romperle el cu cuando salgas Dime, what you wanna do que te la mo' completa ¿Dónde no te da la luz? Salí pereja como sexo, ya no parece sexy Tira a los nenes y a la nena, la gatita y unisex Besito en la pussy, besito en la neya Que la nena fue relajico Pero chingame y ve con el Aussie Oh yeah Ay Picadita en bajita, tú vas a caer Tu suertecita, DJ, déjala caer Te enganchadita con tu gatito para de ver Pero cuando salga, déjame a quién se va a comer Picadita en bajita, tú vas a caer La suertecita, DJ, déjala caer Te enganchadita la nena con el boba girl Pero cuando salga, yo soy quien la va a romper Saca la paca, dale a llover Que las nenas están twerkeando, tú no ves Tu gatadita perreando, ahí no sabes Si quieres una de verdad, déjame saber Lo de maleante, con tu diamante Si no comete este crimen no eres gante Haciendo escante, como ni guiante Dale pongamos esta noche interesante Y yo te quiero romperle, soy alante Tú eres putifina pero gante Yo no he visto cosas semejantes Música 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 ¿Puedo ver el estudio? 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 Pero chingame y ve con el Aussie Picaíta en bajita, tú vas a caer Sueltecita, DJ, déjala caer Tengo un chajito con su gatito para de ver Pero cuando salga, déjame a quién se va a comer Picaíta en bajita, tú vas a caer Sueltecita, DJ, déjala caer Tengo un chajito a la nena con el boba gay Pero cuando salga, yo soy quien la va a romper Saca la paca, la yo ver Que las nenas están twerkeando, tú no ves Tu gatadica perreando y no sabes Si quieres una de verdad, déjame saber Lo de maleante, con tu diamante Si no comete este crimen, no eres gante Haciendo escante, como ni guiante Tal vez pongamos esta noche interesante Y yo, te quiero romperle, soy adelante Tú eres puta y fina, pero gante Yo no he visto cosas semejantes Y te veo perreando con él Pero con la mirada tú me quieres comer Eres hija de Dios y hermana de Lucifer Picaíta en bajita, tú vas a caer Sueltecita, DJ, déjala caer Tengo un chajito a la nena con el boba gay Pero cuando salga, yo soy quien la va a romper Picaíta en bajita, tú vas a caer Sueltecita, DJ, déjala caer Tengo un chajito con su gato y no para de ver Pero cuando salga, jami, ¿a quién se va a comer? Mi mensaje no quiere responder Yo no sé qué pasó, no sé qué le hice Ya no contesta mi llamada Pero en su historia se contradice Porque en el fondo suena la canción Que perriamos bien loco aquella noche Tú la estás guayando con otro Pero queriendo que yo te roce Pero picaíta en bajita, tú vas a caer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!